La segunda semana de julio hemos participado del torneo regional en la ciudad de Río Ceballos donde, bueno, cinco de nuestras integrantes del grupo de competición han clasificado a la Nación A que se va a realizar del 17 al 23 de septiembre en las Termas de Río Hondo. Bueno, contame tu nombre, en qué categoría competís, qué premio obtuviste. Bueno, me llamo Selena Ribodino, tengo 14 años y competí en C quinta, 14 años, salí segunda en escuela y tercera en libre. Bueno, me imagino que una gran satisfacción haber podido clasificar el torneo nacional. Sí, es súper emocionante, es súper lindo. ¿Hace cuánto que patinas? Siete años. Bueno, señorita, su nombre, cuéntame un poco qué le parece el torneo. Soy Ferreira Morena, me encantó cuando fue al torneo, categoría se formativa, tengo ocho años, me quedé en segundo puesto y me encanta todo. ¿Y ahora preparándose para lo que viene o no? Sí. ¿Hay nervios o tranqui? Tranqui un poco. ¿Cómo es el profe en los entrenamientos? Bien, bien. Muy bien. ¿Su nombre, señorita? Me llamo Milagro Meleta Lerda, tengo 10 años y competí en la categoría de C quinta. Salí octava en la escuela y sexta en libre. Bueno, imagino que una gran alegría el hecho de haber podido competir. No es fácil, ¿no? A la hora de salir a pista. No, no es fácil. ¿Hay nervios? ¿Te ponés nerviosa a la hora de salir a patinar? Sí. ¿Y después cuando arrancas ya se pasa? ¿Ya te concentras en lo que tenés que hacer? Más o menos. Más o menos. ¿Y la familia te va a ver, te acompaña? Sí. ¿Siempre? Sí. Bueno, ¿su nombre, señorita? Yo me llamo Ana Laura Gudiña y tengo 10 años y competí en la categoría formativa de 10 años y salí cuarta. Y fue una linda experiencia. Una linda experiencia. ¿Y qué te gusta más? ¿Van a ir a patinar o ir al colegio? Patinar. ¿Patinar te gusta más? ¿Y el colegio cómo anda? Bien. ¿Bien? ¿Estuviste participando aquí en Arroyito el domingo? Sí. Bueno, ¿y qué te pareció el hecho de que te puedan ver todos tus familiares, que venga gente de acá? Lindo. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Bueno, ¿tu nombre? Contanos un poco. Yo soy Luisina Biarelli, tengo 12 años y competí en la categoría C-5. Obtuve el tercer puesto en libre y cuarto puesto en la escuela. Fue un momento de muchos nervios. Vos ya tenés más experiencia en la competencia. Has tenido la posibilidad de competir en este tipo de competencias. ¿Te vas perfeccionando? ¿Ves que vas teniendo un crecimiento en cuanto a tu performance, al rendimiento? Sí, sí. Y el profe nos tiene bastante bien. ¿Y ahora prepararse con todo para el nacional? Sí. ¿Y cómo te imaginas que se puede llegar a este torneo? Bueno, bastante bien porque le estamos metiendo muchas pilas. ¿Cuántos días, cuántas horas le dedicas por semana al entrenamiento? Cinco horas, cinco horas y media, seis más o menos. Bueno, profe, lógicamente que lo bueno de esto es que hay continuidad en los resultados y sobre todo en el trabajo. Sí, eso es lo que estamos tratando de lograr, sí, de mantener una línea de trabajo para lograr estos resultados que venimos teniendo. Así que, como siempre digo yo, es cuestión de entrenar, entrenar y entrenar. No queda otra. Así que, bueno, estoy totalmente orgulloso de ellas. El grupo completo en realidad porque la verdad que entrenan un montón. Gracias. Gracias. Gracias.